qué tal amigos cómo estáis esta semana el caso natacha hait comienza a virar reitero en todos estos vídeos que doy mi opinión nada más que eso vale y si de paso a alguien le sirve lo que digo pues mucho mejor lo que ha ocurrido es que se han auditado los teléfonos los terminales pero se filtra lo que se filtra que no tiene por qué ser verdad y además es una ínfima parte para que siga el circo en los medios hay un dato sin embargo que me ha llamado poderosamente la atención cuando tanto ulises height como chipola el abogado más mediático de los tres que tiene ulises que tenía antes natacha afirman que la contraseña o el pin de la tablet fue hackeado ya que no pudieron entrar con el pin habitual confirmado este dato por la hija de natacha antonella que declara haberla cambiado con su madre una semana antes de morir natacha luego si la tablet estaba en custodia cabe pensar que ha sido manipulada en dicha custodia o lo que es igual de ser cierto volvemos a tener en el foco a la investigación de quien partió no lo olvidemos la filtración de las dos fotos de natacha sin vida en la cama y desnuda y por supuesto de quien parte todos aquellos datos que luego los medios airean y que luego nosotros comentamos yo en este caso hay que fijarse en esto si se quiere interpretar mínimamente qué está ocurriendo yo personalmente parto de la idea de que natacha fallece por falla multiorgánica producida por la ingesta de alcohol y de drogas pero desde luego en circunstancias sumamente comprometedoras porque ni el local ni los personajes que se dieron cita esa noche ni la manera en que aparece muerta son normales y corrientes no podemos negarlo pero la vida de natacha tampoco lo era ya lo hemos dicho en los vídeos anteriores pero yo aquí señalo también lo siguiente rigoni el último que la veo con vida está siendo protegido de salir en los medios así como voltio su amigo ninguno de los dos están saliendo ni tampoco se dan informaciones sobre ellos excepto en la primera semana y rápidamente todos fueron a por vela tiki al que además detuvieron pero tuvieron que dejar en libertad o hubiera cantado muchísimo eso porque bajo mi punto de vista nadie consentió común y lo verdaderamente sospechoso es que rigoni y voltio estén libres de imputación por la fiscalía rigoni y voltio son prácticamente lo mismo sólo que rigoni es el que figura como dueño y el otro como amigo del dueño pero es que ni uno ni otro tienen perfiles normales y además voltio abandona el lugar huye rigoni no es la imagen del típico empresario ni el local tampoco es un local de entretenimiento al uso me explico rigoni es el dueño de un local muy costoso como se puede comprobar aunque siniestro como se puede comprobar y pensado para un tipo de actividad digamos que sospechosa de no ser muy muy blanca muy abierta digamos no se sabe muy bien qué ocurría ahí pero tenía unas características extrañas pero ahí ha ocurrido la muerte de natacha razón por la que considero que rigoni no podía tener interés en que natacha falleciese en su negocio no porque saldría a la luz lo raro de las características de su negocio voltio es la persona que al parecer provee de droga y de mujeres luego tanto uno como otro presentan un cuadro dudoso en el marco de un negocio de dudosa actividad si a eso le sumas que rigoni no tenía una trayectoria de empresario como digo un empresario al uso ni bienes tampoco excepto coches de gama media alta pero se dijo que había logrado una contrata o varias de servicios viales con el gobierno luego yo personalmente comencé a establecer un perfil típico de los que usan los servicios de inteligencia y voltio exactamente igual y natacha exactamente igual o sea son personajes utilizados sendos fines diversos fines espúreos fines que no conocemos pero que esto suele darse en todos los países no solamente en argentina pero curiosamente en argentina hay mucha mucha efervescencia no de los servicios secretos de la inteligencia y se mezcla muchísimo como todos los países ojo pero se mezcla peligrosamente con diferentes capas de la sociedad y no olvidemos que el ampa o la delincuencia o el mundo oscuro la cloaca suele participar suele colaborar con los servicios de inteligencia esto sí lo han podido comprobar mediante las pericias telefónicas pero eso la investigación no lo va a filtrar y si lo hiciera sería con algún fin y no precisamente para apuntar a la inteligencia sino para desviar el foco desvincular la de toda sospecha o salta otro caso misman aunque de otra naturaleza y que es lo que denunciaba natacha como una marioneta porque ella nunca supo muy bien quienes movían los hilos aunque creyera que sí que lo sabía así son de turbias las aguas donde se movían atacha sin conocer el verdadero alcance ojo aquí recuerdo que mirta legrán sabía perfectamente la repercusión la trascendencia de la emisión de aquel programa luego la causa filtra ciertos audios para que los medios tengan chicha como siempre y en uno natacha le cuenta a ulises el jueves día antes de su muerte que había estado una hora hablando con rigón y que que tostonazo cuando el abogado de rigón y un tipo de perfil profesional diametralmente opuesto a chipola que es puro circo pero muy inteligente ojo que una cosa no quita la otra y estoy describiendo no juzgando pues como digo jose vera afirma que peritados los móviles los celulares como dice en argentina no existe tal interacción entre natacha y su cliente rigón y que está mising repito o sea mising resguardado de la opinión pública pero controlado por la investigación sin duda pero que al parecer pues no ha incurrido supuestamente en falso testimonio porque estaría como mínimo imputado y además detenido rigón está libre ni siquiera imputado ni tampoco voltio luego me permito deducir que si no existió dicha conversación de una hora ni de cinco minutos ni de un minuto ni de nada en absoluto n natacha mintió a su hermano ulises porque pues también me permito deducir que natacha querría darle normalidad al hecho de ir a un lugar al día siguiente que era desconocido para ella y con personas desconocidas para ella y quiso quitarle hierro o drama al asunto explicándole al hermano que ya había hablado previamente una hora con rigoni y no era cierto simplemente lo hizo para pues para no preocuparle lo cual también me permite deducir que natacha mentía a su hermano para no involucrarle para protegerle del submundo en el que ella se movía esto ulises lo ha admitido ya porque yo le he visto las declaraciones por lo que ulises sabe mucho menos de lo que la gente se cree sin embargo sabe otras cosas que la gente no imagina que sabe y que no cuenta porque su imagen también quedaría mal o difusa o rara yo tampoco sé lo que lo que esconde o lo que calla vale lo intuyo lo cual en este punto lo que estoy diciendo sobre ulises es pura especulación y lo admito y Gracias por ver el video.